Porque no en graso los ejes ¡Echale vaselina, no quiera cagao! Porque no en graso los ejes Me llaman abandonada Si a mi me gusta que suenen Como sonaste anoche Y sobre todo en las micros Que cuando uno se descuida Le dan su agarro La albida Con amor a la Bartolo Pero no olvidan dos veces Que me transpiran Las bonitas son las mujeres Que llegaron desde a Corrad Que cuando uno las saluda Se les malienta la sola La banca y la colocas La grandeza de silancia Culpa de la cosidera Que se pasa echando No, 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 no No, 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 no Usted sabe que Italia también tiene su grande parlamentario Diputado, diputa Senador La chica Lina Sí, sí, Lina Ahí, mira, Clevíctor Una representante de Chicholona No, 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 no Entraba a nosotros Una rosa La manzacuea lo consegare La ciciliona le saluta La manzacuea lo consegare La ciciliona lo va a apoyar La manzacuea lo consegare Con dos repotos Primer acto Un poto en el agua Segundo acto Diez potos en el agua Tercer acto Mil potos en el agua Que es Agua potable Y se te baja el hielo Chachachán Comienza la cuestión Chachachán Y se te baja el hielo Chachachán Comienza la cuestión Con dos repotos Con dos repotos Primer acto La pitufa arrancando por la bradera La pitufa qué La pitufa, hueón La pitufa La chiquitita Corriendo por la bradera Qué emocionante Qué rico Qué maravillosa Segundo acto El pitufo la sigue Qué maravilla El chiquitito detrás Qué caliente Tercer acto El pitufo la pilla Que es La pequeña cacha En la bradera La pentafonda El pitufo la sigue La pitufa La pitufa Qué maravilla La pitufa La pitufa La quinta La pitufa La pentafonda La pitufa La pitufa La pitufa La pitufa La pitufa La pitufa Gracias.